¿Cómo es posible, Crismar, que haya salido mal en matemática? ¿Decomisado el teléfono por una semana? ¿Qué digo una semana? ¡Dos semanas! ¿Dos semanas? Es que así tiene que ser. Porque también hay que enseñarle carácter. Carácter. ¿Qué pasó, Crismar? Si nosotros hemos practicado la matemática, chaval. Papi, yo estoy bien, pero creo que la maestra la tiene agarrada conmigo. Te he dicho mil veces que no dejes ni la toalla ni las chancletas en el baño. Hasta el día no tienes que joderla. Claro que sí. Yo me encargo de eso. Bueno, pégale. Yo soy el que me voy a encargar. Porque ese niño no hace caso. Eso es. Yo soy el que me voy a encargar de eso. Porque... ¿En serio? Ay. No, 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 no. Ay, me duele. Se puede que aprenda. Toma. Ay, mamá. Se puede que aprenda. Mamá, es que vas a leer dos porque te pones a pelear con tu mamá. Entonces después agarrar a la loca y se pone a pelear conmigo. Y el que sale peleando soy yo. Y te acuerdas de salir y te acuerdas a dormir. Eso, ey. Te acuerdas a dormir. Dale, acuérdate a dormir tranquilita. Que yo veo si te vas a... Se castiga una semana por menos. No, menú. Ey, que sopa. El reventón.